Y Él es Wendy de Jesús Hernández, El Luchado y de Yugo Tess y Tess. Nosotros venimos de parte de Pedro Cavallis. Pedro Cavallis. Pedro me ayudó a llegar a ustedes con el fin de darle un poco más de comodidad y de gracias a Nicolai, a Antonio, a Nicolai y a todos los productores que tengan de personas que ustedes tengan la necesidad, podamos ayudarle, podamos servirle. Señor agradece también a Dios, cosa justa y necesaria, que ella necesite en realidad, que no camina, si uno solamente lo paga. Nosotros esperamos que sea mucho servible y le agradezco. Muchas gracias y que el Señor lo ayude y le dé salud y vida para que sigan ayudando a más personas que necesitan también. Gracias. Eso es una bendición para nosotros. ¿Usted vive solo aquí? No, yo vivo aquí, pero ahí vivía donde mi mamá y abajo, pero creo que él era más incómodo, quizás, porque si venían muy bellísimos mamá. Lo subimos aquí para entonces bajar, para que él la recibiera. ¿Para que él mismo la recibiera? Para que él la recibiera aquí. No, entonces lo bajamos allá abajo. ¿Quiere que lo sentemos así? Ah, si te quiere. Venga, sentadlo aquí. Vamos a sentadlo aquí. Mire papá, bote su chino, para que esté cómodo. Bote su chino, papá. Bote su chino. Bote su chino. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Bueno, ahí va a estar bien cómodo. ¿Qué? Que va a estar bien cómodo. Sí, va a estar bien cómodo. Sí, va a estar bien cómodo. Ah, es una bendición. Que no se echa para adelante eso. No. No se mueve. No te lo dejes ahí, se queda. Ok. En J Productora, Nicolás Enrique Grullón y Judith Valdés. Marcamos la pauta a seguir.